Bandera en alto Y ya abren las compuertas Y están en carrera A la parte de adentro Inhabitant A la delantera, los primeros 100 metros Despega dos cuerpos Para el segundo Winning Motion A medio en el tercero Stoneyear Dos más atrás queda en el último lugar Shotgun Messiah En los primeros 300 metros Inhabitant, cuerpo y medio al frente Winning Motion al segundo A cuerpo y medio Stoneyear tercero Cuatro cuerpos más atrás sigue Último Shotgun Messiah Doblando la primera curva Inhabitant sigue dominando Ahora por dos cuerpos Winning Motion al segundo A cuatro Stoneyear al tercero A uno y medio en el cuarto y último lugar Sigue Shotgun Messiah Entrando en la recta lejana Inhabitant sigue dominando Cuerpo y medio sobre Winning Motion Cuando entran en la recta lejana A seis cuerpos Stoneyear al tercero A uno en el cuarto afuera Trata de adelantar ahora Shotgun Messiah Cuando van al poste de los 900 metros finales Inhabitant Cuerpo y cuarto al frente Winning Motion para el segundo A cuatro Stoneyear tercero A uno y medio último Sigue Shotgun Messiah En los 700 metros finales Inhabitant solo un cuerpo Winning Motion ataca afuera en el segundo lugar En los 600 inhabitant Sigue dominando por tres cuartos de cuerpo Winning Motion al segundo Y en el tercero avanzan juntos Shotgun Messiah Y Stoneyear que ya Pasa la velantera En los 400 metros finales Stoneyear un cuerpo al frente Inhabitant Winning Motion y afuera Shotgun Messiah lucha en el segundo Aquí en los 250 finales Stoneyear Domina por cuerpo y cuarto Shotgun Messiah Se acerca Fue el segundo Aquí en los 125 finales Stoneyear Tres cuartos de cuerpo al frente Firme Se despega Stoneyear Por cuerpo y medio Gana Por casi dos cuerpos Stoneyear segundo Shotgun Messiah para el tercero Winning Motion Y último quedó Inhabitant Tres pulco el segundo Tres pulco el segundo Un debatito Tres pulco el segundo activo el segundo Andrés contagio el segundo beautiful Tres pulco el segundo